Hola bichajos, ¿qué pasa? ¿Todo guay? Pues hoy será mejor, porque en el vídeo de hoy responderé a una serie de preguntas personales sobre los animales. Pero no lo haré solo, nos acompaña la youtuber RadenRestirera, un espíritu afín, una gran encendida de animales y... seamos juntos, muy guapos. Así que comencemos. Bueno, pues a mi perra Kiara le encanta jugar al escondite, es su juego favorito, lo que pasa es que no se cansa de jugar. A Darito, lo que más me gusta de Darito es que es muy cariñoso, es que es muy bueno, me encanta siempre estar conmigo, si yo me duermo, se duerme en la automía, me quita la comida de la boca... Pero lo que más me gusta de él es que le encanta la canción de Sílvame de Williford, se la pongo y se pone loco perdió a cantar, grabé un vídeo pero no puedo subirlo porque me salen los derechos de copyright. Pero bueno, es su canción favorita, la escucha, se puede exponer 20.000 canciones, pero cuando llega la de Williford se pone loco perdió. Otra cosa que me gusta mucho es que... Darito y Pocoyo Ellos tienen su juguete favorito que es la campana y se la hecha al suelo y los dos se pelean por ella, vamos, los dos tirando de un lado, de un extremo y del otro y los dos tienen la campana. Pero nunca se pelean, son los dos muy buenos. De la personalidad, tiene la manía de irse... os explico, ¿vale? Porque habrá gente que no me conozca y yo tengo la costumbre en verano de insultar a mis reptiles en el jardín, ellos no se escapan, saben que tienen que estar aquí. Tengo pogonas, la iguana... a ver, los anolis no los suelto, eso, ¿no? Porque son muy pequeñitos, pero sí que dejo sueltas las pogonas y las iguanas cuando tenía Denise y Carioca y ahora Travis. Y ellas saben que se tienen que quedar, ¿vale? Travis es muy cabezota y los primeros días, bueno y ahora, era soltarle y se iba seguidamente a casa. Ahora poco a poco va aprendiendo que yo quiero que esté fuera y, bueno, no es que tenga algún problema con que pise la casa, ¿no? Pero prefiero que esté fuera para que aproveche el sol y la libertad y se pase tranquilamente, ¿no? Entonces los primeros días me tuve que poner al final en un terrario externo, en una especie de jaulón enorme de rejas para que, para encerrarlo ahí y se fuera acostumbrando a estar afuera. Y está funcionando porque ahora cuando lo suelto ya no va tan seguidamente a casa, se va igual ya al final del día. Todavía no he conseguido que se duerma aquí abajo en el garaje, ¿vale? Que es donde dormían Denise y Carioca. Ellas, me acuerdo de eso, ¿no? Las tenían todo el verano sueltas, se iban ahí al sol por la mañanita cuando les abría la puerta porque lógicamente no tenemos todo abierto. Y por la noche ellas solas se acostaban, cuando oscurecía un poco se acostaban por ahí atrás, que tenía yo antes ahí las bicis, y se acostaban por ahí cerca y eran muy monas. Se ve en un vídeo, en un vídeo de una expoterraria, podréis ver detrás de mí a las iguanas, a Denise y Carioca ahí lo mismo. Y bueno, pues Travis lo que hace es eso, subirse a casa, se sube las escaleras y se sube a casa y se queda en un rincontito del salón y se queda ahí un rincontito muy mona. Así que esa es una característica, otra característica es que es muy cabezota, y eso se lo voy quitando poquito a poco, se lo voy moldeando. Y otra característica, aunque no es muy de personalidad, no sé, y es que tiene manía de acostarse con la lengua afuera, duerme sacando la lengua. Eso no lo hacía ni Denise ni Carioca, ni lo he visto yo en ninguna otra iguana, solamente en Travis, que duerme con la lengua afuera. Así, natural. Personalmente a mí, mi relación con mis mascotas siempre han sido muy familiar, siempre he sido un vínculo muy grande. Ellos tienen mucha confianza en mí, yo tienen mucha confianza en ellos. Nunca... Yo qué sé, es que no sé... No sé cómo explicarlo. Estoy de bajón, ellos me animan, me... vamos. Me gusta estar con ellos. Si me voy, me voy intranquilo porque no me gusta dejarlos mucho tiempo solo, me gusta estar con ellos. Yo disfruto de su compañía y ellos disfrutan de la mía. No, no sé, no sé cómo explicarlo, la verdad. Mi relación con ellos es muy familiar. Yo para mí es que ellos no son mascotas. Yo no les digo... Son mis mascotas, es que para mí son de mi familia. Aquí creo que hablaré un poco en general, ¿no? Sobre todo en cuanto a eso, a Denise y Wanas. Yo tengo, no sé, una relación muy íntima, muy unida. Nos comprendemos muy bien, no sé, es un vínculo muy cercano. Con un cruce de miradas nos decimos todo, no nos hace falta más. Y no sé, siempre he pensado que los reptiles en general son muy incomprendidos. La gente no los conoce y directamente los juzga y piensan que son algo frío, seco, que no da cariño, que no buscan diversión o compañía. Y es mentira. Yo, no sé, cuando salía a mi jardín, igual me he sentado en un rincón simplemente a observar. Y Denise y Carioca, enseguida que me ve, ¡ay! Y Denise y Carioca, sí, en cuanto me veían, se acercaban y se me subían. Y sobre todo con la que más me llegaba al corazón igual era Carioca, porque Carioca siempre era como, no arisca, pero sí que era muy nerviosa y desconfiada. Iba un poco a su rollo, era muy independiente, pero no sé, siempre buscaba mi cariño, siempre me veía, se me subía a la coronilla. Y simplemente por estar conmigo, porque podía subirse a un árbol o podía irse al sol o lo que fuera, pero prefería venir conmigo, como si fuera un perro o un gato o cualquiera, ¿no? Y no sé, y Denise era un amor, era un peruche, siempre lo he dicho. Y bueno, Travis cada vez se va pareciendo más a ambos, se parece un montón a Carioca, tanto física como, no sé, de comportamiento y no sé. Recuerdos tengo muchísimos, tanto buenos como tristes. Uno de los recuerdos favoritos, con mi cotorra Manolo, era una vez que yo era chiquitillo, lo que está derecha y tal, y cogió, se ve que vio que un diente no estaba muy allá, se me movía, cogió, lo cogió con el pico y me arrancó el diente. Y vamos, estaba mi familia ahí, todos, riendo, si hay que ver la hazaña del pájaro. Y la primera vez que lo cogí, no se me olvidará nunca, lo llevé, porque se puso malo a los... Al poco tiempo de estar con nosotros, a las dos semanas, se puso malo, empezó a despecar sangre. Y lo llevamos al veterinario, y claro, no, picaba, a todo el mundo le picaba. A mí yo le tocaba a través de los barrotes, pero a mí nunca me había hecho nada, pero al resto de la gente siempre era muy malo. Lo llamaba a la gente, se había hablado muchísimo, lo llamaba a la gente, cuando se acercaban le picaba. Entonces preguntó al veterinario si alguien podía cogerlo, y yo dije, digo, creo que yo puedo, pero nunca lo había cogido. Y metí las manos, lo cogí, y el pobre pico, vamos, nada, no me hizo nada, absolutamente nada. Desde ese día lo sacaba todos los días, y siempre estaba conmigo. Una vez se me escapó, y todo el barrio buscando el pájaro, porque el pájaro era muy listo, era inteligente, vamos, no he visto pájaro más listo que él. Abría la jaula, sacaba los formederos, vamos, tía de trozo. Y se escapó, todo el barrio buscándolo, y se fue a uno de los árboles que había en el barrio vecino. Lo llamé y vino, y todo el mundo allí aplaudiendo, vamos, el pájaro era querido por todo mi barrio. Otra hazaña de... otro recuerdo favorito que tengo de mi perro Kimby, era que no le gustaba vernos a mi hermano y a mí en la calle ni pelear. Si nos veía peleando a nosotros nos ladraba, y si nos veía en la calle empezaba a pegar los tirones de la ropa para llevarnos para la casa, no quería vernos en la calle. Clarito. No voy a verme comer nada, si le estoy comiendo algo, viene corriendo a quitarme la comida de la boca, es una obsesión que tiene. Todo lo que yo hago, lo imita. Si bebo agua del grifo, él viene y bebe agua del grifo. Si estoy comiendo, él quiere comer. Si me pongo a teclear en el ordenador, él viene y toca las teclas. Siempre me está imitando, no sabe hablar, pero siempre me imita. Mi perre Kiara, pues lo que tiene la pobre es que no se siente perro. No quiere relación con otros perros, solo quiere estar con nosotros, jugar, solo sabe jugar con nosotros, la intentamos sacar con otros perros que juegue, pero nada. No soporta el viento, no soporta la lluvia, es muy vieja. Vamos, sale a la calle como haga viento o llueva, si quiere dar la vuelta no quiere salir a la calle. Es una maniática. Y luego es cleftómana, si veo a algún niño que tiene algún juguete, es como me descuide, va y se lo ropa y se lo lleva corriendo. Tiene ya una bolsa de juguete increíble. Claro, luego voy a hacerlo al dueño, me dice el dueño, no, no, ya le ha cogido el perro con la boca, ya no me lo vas a dar. Vamos, tengo que estar atento a ella porque mira, frisbee, pelota, me vino con un anillo de estos malos de los chinos en la boca. Todo lo que ves que es un juguete, lo cojo, es cleftómana del juguete. Pues no sé, yo creo que lo que he explicado antes, no sé, son momentos que no sé, que recuerdo con cariño y no sé, no creo que haya uno en especial así en concreto. Era más eso, no, la rutina y no sé, el día a día. Y contra mí, pues, no sé, quizás la primera vez que mostró cierta comprensión y tranquilidad en casa, quizás, ¿no? Y pues eso. Yo a mi mascota Renabel lo llamo por su nombre, por ejemplo a Darito le llamo Pollillo y vamos, se pone loco. A mi Kiara la llamo Chumi, a Pocoyo Poquito y vamos, le encanta, le digo otro nombre, aparte de lo suyo, su apodo y le encanta, se pone loco perdido, se pone gachoncillo vivo. Apodos, no sé, porque claro, no es algo que piense mucho, sino que me sale. A Travis creo que lo que más le digo es mi gordito, mi gordo, ¿qué tal está mi gordo? Y mi nene, digo mucho lo de nenes y nenas, Carioca era mi nena, mi nene, mi chico, son mis niños, son mis niños. Creo que no digo nada más, igual digo algo y no me acuerdo o no sé, conciente ahora mismo, no sé, yo creo que eso, gordito, mi gordo, mi nene. Bueno, con esto me despido, a mis suscriptores y a lo suyo decirles que este va a ser el primero de muchos vídeos colaborativos. Estamos esperando algún día si podemos hacer una quedada para grabar un montón de vídeos sobre animales, seguro que sabrán unos vídeos estupendos. Y a mis suscriptores decirles que yo no estoy muy puesto en temas de serpientes. Y ese es un tema que mi amiga Daden domina a la perfección. Así que cualquier cosilla que tengáis que yo no pueda responderos, podéis preguntarle a ella que es muy atenta y muy simpática y os responderá sin ningún problema. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!